Ocurrió hace pocos días, Sonia estaba trabajando cuando recibió la llamada. Contesté y era mi sobrino, tenía la misma voz, me dice, tía, estoy aquí en Guayaquil, te voy a pasar al comandante de policía que tengo un problema, ayúdame. El sobrino de Sonia vive en la sierra, pero en la llamada le dijeron que él había viajado a Guayaquil, en donde la policía lo sorprendió con armas en el carro. Al teléfono se puso supuestamente el agente a cargo. Yo quiero ayudarlo a su sobrino, la forma sería, dice, ayudándome pagándole 400 dólares. Sonia cuenta que mientras hablaba con el supuesto policía, tomó otro teléfono y le envió un mensaje a su sobrino. Y ahí descubrió que el chico estaba sano y salvo. Así que sí, se salvó de la estafa. Pero aún no entiende cómo los delincuentes sabían su nombre completo, la empresa en la que trabaja, el nombre de su hermano y el de su cuñada. Ella no lo sabe, pero lo más probable es que sus datos, al igual que los de miles de ecuatorianos, estén a la venta en Internet. Es un comercio muy lucrativo, que inclusive dentro de los análisis económicos mundiales, es tan lucrativo como la droga, la venta de droga. Usted se preguntará cómo es posible que una base con sus datos personales termine a la venta en Internet. Puede ocurrir de varias maneras, pero casi siempre se trata de una fuga en una empresa a la que uno ha entregado voluntariamente los datos. Un banco, una telefónica, una compañía de servicios. Esas bases con información personal se ponen a la venta para cualquiera que pueda pagarla. Existen mercados donde se vende anónimamente y se compra anónimamente información. Pero hoy en día también existe, uno puede buscar en cualquier buscador, Internet, bases de datos, Guayaquil, Ecuador, y salen hasta en tiendas tan comunes como un Mercado Libre o Facebook o Marketplace. Están ahí a viva y paciencia de la venta, ¿no? 300, 200, 350 dólares y te las venden libremente. Sonia puso la denuncia. La policía le dijo que su caso no era el único. Pero mi interés, o sea, lo que a mí me atemoriza es que, ¿qué pueden hacer con la información que tienen de mí? ¿Qué más pueden hacer con eso? En realidad, muchas cosas. Nuevas extorsiones, vacunas, acoso de empresas comerciales. Porque sus datos, como los de miles de ecuatorianos, están en venta, formando parte de un negocio en auge y con escaso o nulo control.